¿Tú estás linda? Bien, ¿y tú? Muy bien, tú sí que eres soltera, ¿no? Sí, estoy muy bien. Realmente guapa, ¿eh? Sí. Sí, no como la vieja que llamó recién, digamos, teníamos tres, cuatro, guau, ya, no, ya está. Terrible carretear. En cambio, ¿tú cuántos años tienes, linda? Veintitrés. ¡Veintitrés! Mira, está recién partiendo. Bolsita de té y pregunta para todos los hombres. ¿Qué están aquí las centeneras? ¿A usted le gustan más cabritas o le gustan más viejitas que a usted? Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que le gustan, digamos, más veteranas, más veteranas y 40, 45. Usted sabe que en gusto no hay nada escrito. Pero a mí, las de veintitrés son lo más lindos que hay. Cuéntame, Daniela, ¿absolutamente soltera? Sí, 100%. ¿Descripción física, Daniela? Soy alta. ¿Ya? Miro un metro y setenta. ¿Un metro y setenta, ya? Pelo castaño. Pelo castaño. Pelo verde. ¿Ya? Un desglazo 95. ¿Ya? 63. ¿Ya? Y 102. ¡Oh, el mansóculo! Oiga, eh... Perfecto. ¿Trabajas o no tienes dónde caerte muerta? No, trabajo. ¿Tienes una buena pega? Sí, trabajo en réplica. En un hipotético de salir, digamos, con alguno de los chicos a una cita. ¿Siempre tienen que pagar los hombres o tú también de repente disparas ahí? No, los hombres. Siempre los hombres tienen que pagar. ¿Por qué, amiga? ¿Por qué el hombre siempre tiene que pagar y usted no? Porque no gastaría plata en ningún hombre. ¿Y sin embargo hay que gastar plata en ti? Obvio. Bueno, ya lo saben, chicos, el que quiera salir con Daniela, ya saben que esta es Pistole Pirata. Disparo una vez, el resto puro sablazo. No, no, ni siquiera eso, pero cuéntame un poco. ¿Cuándo fue tu última relación, linda? Hace cinco meses. Cinco meses. ¿Por qué terminaron si ustedes tiraban cualquier pinta juntos? ¿Qué pasó? Un poco fuerte. ¿Ah? Un poco fuerte. ¿Era hediondo él? ¿Lo dejaste por hediondo o qué pasó? No, él salió del clóset. ¿Ah? Salió del clóset. ¿Salió del clóset? Sí. Él salió del clóset. ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? Un año y medio. ¿Un año y medio? Y al año y medio después te dijo que era gay. No lo pillé. Ah, lo pillaste. ¿Cómo fue que lo pillaste? Un día yo siempre le avisaba cuando lo iba a ver. ¿Ya? Un día llegué a la casa de sorpresa y estaba con un hombre. Estaba con un hombre, pero ¿en qué estaba? No se puede decir. ¿Estaban desnudos? A ver, pero espérate, se estaban chupando el cuerpo, ¿no? El número antes del 70. ¿Ah? El número antes del 70. Oh, esa. Oh, no, no, ¿verdad? A lo mejor andaba con los labios partidos y es una mala interpretación de lo que dices, ¿no? No. ¿Y qué onda te dijo? Oye, ven a que tú piensas. ¿Eso te dijo? Bueno, pero pasemos a algo más bonito, algo más romántico. Olvidemos ese mal recuerdo de cuando viste, digamos, a Topolo lo hayan... Oye, pasemos a algo más sentimental. ¿Perdón? Pregunta. Si pudieras elegir un jugador de la roja para encamarte, ¿con qué lo harías y por qué? Eh, vos, señor. Vos, señor. ¿Por qué te gusta Mr. Satan? Eh, no, no me gusta... ¿Te gustan negritos? No, negritos. Oh. ¿Me molemos? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti el amor? Eh, todo. ¿A qué te refieres? Vamos. Eh, respeto. Eh, constanza, todo. Perfecto. Muy bien. Muy bonita definición del amor. Realmente eres una verdadera poetisa. A ver, reproducción de la especie. Si alguna vez, no sé, en un supuesto, tiraron una bomba atómica, la cara del manso caía en paso y murieran todos. Y, por favor, ¿es serio? Por favor. Entonces, solo quedaran dos para la reproducción de la especie. Para tener una buena especie de quién más. ¿A quién preferirías para la reproducción de la especie? Por ejemplo, alternativa A, el Carol y la Fallon. Alternativa B, Biggie Kreuzberger y Don Francisco. Alternativa C. Patti Maldonado y el Guatón de la Fruta. ¿Cuál alternativa E, Valerot e Inmundo Varas? Eh, la C. La C. ¿Divi Kreuzberger? No. Patti Maldonado y el Guatón de la Fruta. Sí. ¿Crees que tendrían buenos genes esa, digamos, A? Sí, saldría fracito. Sound, por favor. Esto es serio, ¿ya? Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Si no tuvieras ningún hombre para pegarte la salva, ¿qué preferirías? Alternativa A, un borracho. Alternativa B, un marihuanero. Alternativa C, un flight. ¿Cuál alternativa E, Valerot e Inmundo? La C. ¿Ah? Un flight. Un flight. ¿Te preferirías un flight? ¿Te gustan hacer flights? No, pero es lo más pasable. Es lo más pasable. Más que un borracho, más que un marihuanero, ¿no? Sí. Más que un buen... Por eso te lo salvó al negocio, que ayer lo vemos. Cuéntame, ¿qué pasó? Se le puede quitar el cambio de ropa, que es lo que se compró de la ropa. Perfecto, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo te gustan los hombres a ti, Daniela? Alto. ¿Ya? Que sean simpáticos más, ¿no? Alto y que sean simpáticos. Nada más. No, no flight. No flight. Muy bien. ¿Vamos a dar tu Facebook o...? Ay, no, 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 niñito. Sí. Ah, tenés que decir... Oh, sí. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que me gustan los niñitos. No te gustan los niñitos. ¿De qué edad te gustan a ti? De 28 para arriba. ¿28 para arriba? Sí. ¿Uno, por ejemplo, de 35, 40? ¿Puede ser 42, 43? Hasta 31. ¿De 28 hasta 31? Sí. Perfecto. ¿Tú tienes 23 años, Daniela? Perfecto. ¿Vamos a dar tu teléfono o tu Facebook? El teléfono. El teléfono de Daniela. Atención, hombres de 28, 31 años, simpáticos. Que sean altos para conocer a esta chica y entregarle todo, 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 hasta el último centímetro cúbico de amor de su corazón. Pero un consejo, pero un consejo, tienen que tener plata porque no dispara nunca. Vamos con el teléfono, Daniela. Vamos, Daniela. Teléfono. Vamos, Daniela. Daniela. Sabemos que estás ahí. Bueno, vamos a dar el teléfono igual. Igual súper chupada, cerrado que está, digamos. El teléfono es el 784-00187. Para que la llamen. Daniela de Quilicura, 23 años, 784-00187. Llámenla. Ojalá a las 4 de la mañana. Y curado. Teléfono 784-00187. Llámenla, ojalá curado, como a las 3 de la mañana. ¿Ya? Y grítenle. ¿Ya? Sí. Y pueden decirle, oye, oye, tengo plata, oye, sí. Oye, sí. Oye, sí.